Barcelona y otros seis municipios catalanes de más de 100.000 habitantes, como Tarragona y Lleida, no cederán locales municipales para celebrar el referéndum del 1 de octubre. Sin dar un notajante, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha paralizado los trámites a la espera de que el Gobierno aclare qué hará para no poner en riesgo a la institución y a los funcionarios tras la suspensión del Tribunal Constitucional de la Ley del Referéndum y de la convocatoria. Otros 654 consistorios, en cambio, se han comprometido a colaborar con la votación. También este viernes, como parte del dispositivo que Madrid ha puesto en marcha para impedir la consulta, la Fiscalía presentó una querella contra el presidente catalán y el Gobierno en Pleno por los delitos de desobediencia grave, prevaricación y malversación de fondos públicos y pidió al Tribunal que exija fianzas por el gasto del 1 de octubre. Entre las medidas cautelares solicitadas figura la interrupción del funcionamiento de la página web que informa sobre la celebración del referéndum y la prohibición de propaganda sobre el voto en los medios de comunicación públicos y privados con sede en Cataluña. También solicita al Tribunal que oficie a las fuerzas de seguridad del Estado con competencias en materia de policía judicial para impedir la organización del referéndum.